Y ojo malas noticias para Ancelotti porque además de perder a Ferland Mendy definitivamente para el partido de mañana frente al Getafe, si en el día de mañana Militao Casemiro Modric ven la tarjeta amarilla, también eventualmente podría haberla visto Ferland Mendy si hubiera estado, se perderán otro encuentro crucial de Liga frente al Sevilla, lógicamente un Sevilla que es, bueno, no rival directo porque lógicamente con el segundo tenemos mucha distancia, pero sí que es verdad que es de los inmediatos perseguidores, es verdad que mucha distancia entre ellos, pero lógicamente esto no beneficia. Hombre, obviamente creo que el Real Madrid se puede permitir a día de hoy el hecho de dejarse algún jugador por ahí fuera, ya no solo por amonestación, por acumulación de tarjetas, sino también un poco para no tener que sumar minutos en encuentros que ya realmente no hacen falta. En mi opinión, a medida que vaya pasando lo que queda de temporada, creo que el Madrid tiene que ir concentrando cada vez más esfuerzos en la Champions y reduciéndolos en Liga, hacer valer ese paquete de puntos que tenemos con respecto al segundo y en cierto modo a medida que se vaya ya solventando el título liguero, ir dejando fuerzas para que los jugadores estén totalmente frescos para la Champions, que es realmente nuestra competición y es donde realmente queremos tener éxito. Después del año pasado que nos quedamos otra vez en semifinales, intentar ir a la final que es donde realmente tenemos que estar. Yo creo que este año está muy bien y pinta muy bien y no veo sinceramente a ningún equipo que tenga la calidad y el potencial suficiente como para eliminar al Real Madrid. A ver, que la Champions es la Champions y puedes caer en cualquier eliminatoria, pero sinceramente veo al Real Madrid después de los partidos frente al PSG y al Chelsea muy bien preparado y muy candidato al título este año.